El Congreso de la República 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 No hemos tenido las respuestas correctas Muy bien Es realista En una situación como la actual Que se parece mucho a la del 2011 Donde del centro a la derecha Hay 5, 6, 7, 8 candidatos ¿Presentar un candidato más? Es decir, si yo le empiezo a nombrar Candidatos, ¿no es cierto? García, Keiko, Toledo Pedro Pablo De repente Urresti De repente Acuña De repente El ex primer ministro Valdés 7, 8 candidatos Habría que preguntarle a ellos entonces, ¿no? Es realista ¿Es realista presentar Con la fuerza política que ustedes tienen Electoralmente reducida Bastante menos que a Lima Ahora incluso Perdieron Lima No pudieron ganar Lima Pero en fin Bastante reducida ¿Es realista plantearse La posibilidad de ganar En el país una presidencia de la República? Lo primero que habría que decir Lo primero que habría que decir Es que esa pregunta Habría que hacérselo a otros En todo caso Hace un rato te decía Y lo reivindico El PP es un partido Que está a punto de cumplir 50 años de vida institucional De todos los que me han mencionado Más antiguo el APRA Y punto Entonces Si aparecen aventuras Estas aventuras que han hundido al Perú ¿No es cierto? De la noche a la mañana Dicen yo también Yo también Y yo también A esos aventureros A los que hay que decirle Oye Es prudente que lances tu candidatura Por un lado ¿Qué es esa aventura era? Por otro lado Electoralmente Son mucho más ricos que ustedes Por otro lado No Yo reivindico el voto del PPC En estas últimas elecciones de Lima Es verdad Perdimos Lima Metropolitana Y es verdad Tuvimos una muy mala votación En Lima Metropolitana Esto no se puede ocultar Pero ganamos 7 alcaldías distritales Hemos ido segundas En otros tantos Si tú mides fuerzas De partidos políticos Quedamos segundos En Lima Metropolitana En Lima General De manera tal Que la mala candidatura Metropolitana No arrastra lo que fue La buena presentación partidaria En todo Lima Pero si tuviéramos que hacer una comparación Y en el interior de la república Yo te puedo dar fe de eso Hemos tenido muy buenos lugares En diferentes sitios Pero hasta acción popular En el interior Les ha ganado en volumen De alcaldías No, no Eso no se lo podría Acuya les ha dado duro En términos de lo que significa Votación general No señor Pero no vayamos a eso Que los números Lo conversamos con los números Se lo puede comprobar Lo conversamos con los números Por eso ¿Es realista Eso en lugar de plantear La posibilidad De ir generando consensos Para que no hayan sorpresas Como la que tuvimos en 2011? Sin duda La posibilidad de pensar en el país Siempre es una posibilidad Vigente Acuérdate Cuando tu entras al PPC Lo primero que te dicen Lo primero que Cuando tu cruzas la puerta ¿Quién es el PPCista? Ok Lea ahí Primero el país Después el partido Después los intereses personales Eso lo tenemos todos claros Precisamente por eso Es que el PPC Siempre ha tenido esta Actitud abierta Frente a todas las posibilidades Hoy Frente a la campaña que se viene Pensamos que es el momento En que tenemos que decirle al Perú Quienes somos Y que podemos hacer Sin alianzas Sin alianzas Eso es lo que se ha decidido Por la lectura de los últimos años Que casi siempre es la misma Se produce la elección Y después dicen Oye hubiéramos votado por el PPC Oye de verdad Lourdes hubiera sido mejor Mira el plan de trabajo Mira el plan de gobierno del PPC Vamos a aplicar el plan de gobierno del PPC Que nos ha ocurrido más de una vez En muchos aspectos Nos copian hasta el eslogan Entonces no Este es el momento de decirle al país Esto somos nosotros Llegó el momento De decírselo No podemos en nuestro cincuentenario Dejar de decirle al país Quienes somos Que queremos Que decimos Que podemos hacer Yo le he hablado del contexto político nacional Pero ahora voy a ir a otra cosa Que de repente es mucho más dura todavía A ver 50 años Y el PPC lo encuentra No solo pequeño Sino además débil Con unas luchas internas espantosas Con Yamashiro y Villena Diciéndose Zambacanuta En ambas facciones Porque representan A facciones diferentes Con enfrentamientos Como los que la prensa No yo Lo han mostrado De peleas en la puerta Donde Lourdes Flores Tiene que ir A hacer ingresar a gente Que la gente De Raúl Castro No quería dejar pasar Bueno En esas circunstancias ¿Es posible presentar Una candidatura Sólida Unida Y bien llevada? Por supuesto que sí Explíquemelo Porque para la alcaldía No les fue bien No hubo manera De soldar las facciones Y sea Estuvo a la deriva Para la alcaldía Hubo una muy mala campaña Y el candidato No fue el mejor Acabo Esa es la historia Pero quienes han tratado De vender la historia En prensa De que el PPC estaba debido Eso no es cierto En esa campaña En la previa En la interna Todos saben Que Lourdes Flores Congresistas del partido Tenían otra opción Derrotados No diga que el PPC Estaba dividido Escúchame Derrotados En esa campaña Todos estuvieron Tú revisa mi Facebook Y me vas a ver Todos los días Yo no discuto su participación Pero lo que no se puede discutir Es la división del PPC Y la crisis del PPC Permíteme explicártela Lo que te estoy diciendo A la hora de la campaña A la hora de la decisión Todos juntos Ayer Han habido dos puntos En discrepancia Claros puntos de discrepancia Antes de comenzar el debate El calor y la discusión De siempre Con la pasión De la política en serio De la política que tiene que realizarse Terminada la misma unidad Tú me hablas de unas imágenes Por las cuales yo pido disculpas ajenas Creo que se equivocó La dirigencia del partido Pero que resuelto eso Te pido por favor Que veas las imágenes Del final del Congreso Partidario El final en el cual salimos todos En calor Abrazados Diciendo Se ha tomado esta decisión Que son las que tú has dicho Y en ellas vamos todos juntos Lo declaraba uno Y lo declaraba el otro Lo declarábamos juntos Y este Congreso Ha cerrado con nosotros De la mano En la puerta del partido Diciendo Hay unidad en el PPC Esto es algo que a veces No se entiende Yo he observado eso Permanentemente Es decir Han cerrado congresos Con los abrazos Entre Lourdes y Raúl Este Y entre ustedes Pero eso Eran ungüentos Porque después Otra vez La herida se volvía a abrir Entonces ¿Cómo hacer Para que Ya no se vuelvan A abrir las heridas Para que no Volvamos a hablar De lourdesistas Y castristas ¿Cómo hacerlo? Insistir en las invocaciones Que se han hecho ayer En el Congreso Partidario Yo acabo de mirar No te ocultaré Un par de Cosas que no me han gustado En redes sociales E invocar estos mandos medios Que a veces son Pues más fanáticos Que De los Que buenos militantes ¿No es cierto? Que se apaciguen las cosas Que ya se tomaron decisiones Las decisiones De ahí han sido claras Se han fijado Las reglas de juego Para los próximos procesos internos Se ha fijado Que la elección Será en el mes de noviembre La elección final Porque las pruebas Serán en octubre Se ha fijado Que vamos con candidato propio En eso Se ha votado En algunos casos Hubo unanimidad En otros casos Hubo divergencia Se definió votando Ya estamos todos de acuerdo Es decir Ya hay una decisión tomada Y lo que corresponde Es estar todos juntos Y en unidad Yo creo que eso Si acá en noviembre No habrá elecciones De presidencia del partido En octubre Serán las elecciones primarias Para formar el nuevo congreso partidario Y en noviembre Serán las elecciones definitivas Pero yo esto Quiero recalcarlo Enrique Porque quiero que se entienda La democracia No es un chicheño La democracia No es decir A ver que dice el jefe Todos sabemos lo que dice el jefe Eso no es democracia No puede insultar Nadie ha insultado a nadie O insultarse entre La democracia Es Tú tienes una opinión Yo tengo una distinta Nos sentamos y lo conversamos Y si no llegamos a ponernos de acuerdo Vamos a votar Y lo que decida la mayoría Eso hacemos Eso es democracia Genera calor Genera pasión Por supuesto Si no vamos a hacer una cosa La política Es de por sí pasión En otros partidos eso no se ve No, porque en otros partidos Está claro quién da las órdenes Y los demás Dicen sí señor En el PPC eso no ocurre En el PPC siempre se respeta La opinión del militante Y si hay discrepancia Hay maneras de arreglarlas Don Alberto Bengolea Y voy al tercer nivel Que es la otra preocupación Tú siempre buscando Que está muy bien Es tu tarea Está muy bien Buscando no Yo estaba Yo estaba el paciente antes Observando Así que entiendo muy bien Hasta ahora veo Sus conversaciones Con los personajes deportivos Y efectivamente Era usted muy observador Lo mismo que intento ser yo Porque hace poco Por ejemplo Hemos visto De con motivo De la ley Pulpín Llamada ley Pulpín Pues algunos Congresistas votaron Y otro por ahí votó Distinto a como votó la bancada Cuando le preguntamos Este congresista Nos dijo Todos habíamos quedado En respaldar Lo que había sido La decisión inicial Lo abandonaron Entonces Lo que era el PPC antes En sus bancadas Coherencia Disciplina Consistencia ¿No es cierto? Termina siendo hoy día Sorpresa Porque Como el PPC Un partido que alienta A una economía social De mercado Con apertura De la economía Y todo eso Termina Votando por la derogatoria De una ley Que era Según otros Y según El congresista Del PPC Que apoyaba la iniciativa Y que además Ustedes lo mandaron Como vocero A apoyar la iniciativa Pues era beneficiosa Para el país ¿Cómo suceden esas cosas En un partido Como el PPC? No voy a contestarte En rigor Por respeto A esta persona Que es mi amigo Y porque además En fin No voy a A generar más cizaña Solamente te voy a decir ¿Sucedió o no? Eso sucedió el hecho Así no Solamente te voy a decir ¿El hecho sucedió? ¿La interpretación es diferente? ¿Que votaron distinto? ¿Frente a la ley Que votamos todos igual Y uno votó distinto? Uno Pero yo Entonces permíteme Es que si dejo Si dejo pasar esa frase Es lo que te quiero decir Si dejo pasar esa frase No es correcto Si dejo pasar esa frase Se queda una mala imagen Tú revisa Todas las votaciones Del PPC Y es la bancada Más coherente Y más unitaria A la hora de votar Que en alguna ocasión Esta es una de las pocas Que vas a encontrar ¿Algún congresista Vota distinto? Bueno sí Alguna ocasión puede haber Esta fue una ocasión En donde un congresista Tomó una decisión diferente Y votó diferente Los congresistas En la votación previa ¿No votaron a favor? Dos Los demás no estuvimos en la votación Perdóname Discúlpame Perdón Si tú revisas la votación Nosotros no estuvimos en esa votación Bueno En hecho es anecdótico En hecho es anecdótico Es que no es Tú lo has dicho además Es anecdótico A lo que voy es No es cierto Lo que se está tratando de decir Eso no es verdad No está en el PPC Perdiéndose algo No hablo de disciplina Algo de esa coherencia Ideológica interna Que la hacía el partido Más técnicamente respetado En el Perú Precisamente Eso es lo que yo rescato De por qué no me preocupa Cuando hay Pugnas internas en el partido Si algo nos mantiene unidos Es la doctrina En eso estamos Todos claros Y todos seguros Que puede haber alguna discrepancia Que uno puede pensar distinto Que ese uno de repente Comete Desde mi punto de vista El error De presentarse en televisión Y decir cosas que no son Las más correctas Bueno Ese es un error Uno Uno Que no hace una conducta Que tú puedes mirarla En este periodo parlamentario Ha sido siempre clara Siempre en una línea Y siempre unida Y que la vas a ir viendo Hasta el final Del mandato De este proceso Eso es lo que nos da coherencia Eso es lo que nos da decir Miro para atrás Y hay una historia Miro para adelante Y va a continuar La misma historia Eso es el PPC Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Don Alberto Bengolea Gracias a ti Conversaremos Espero más seguido Cuando quieras Encantado Cuando no se vaya a provincias Que normalmente viaja Constantemente Es parte Es parte de su trabajo Es parte de su trabajo Y bueno Ojalá Que un partido tan sólido Y tan admirado Como el PPC Pues pueda volver A los laureles Que tenía antes A reverdecerlos Y a leer un poquito Pues pensamiento y palabra Del PPC De Antonino No solamente eso La magistral obra De Osterlin La de Bedoya Que ahora está Que sigue escribiendo Ahora Su autobiografía Lo que logramos editar De Al Aiza En una comisión reciente La vida de Mario Polar Que también está editada Hay muchísimo material Que tenemos que repasar Y que tenemos que seguir trabajando Con los jóvenes Que es nuestra preocupación Los jóvenes Socialistianos Que tienen que formarse Como nos formamos nosotros Como nos enseñan Nuestros maestros Porque no somos más que Pasajeros nosotros Las ideas son las que quedan Son las que vienen Y son las que quedan En una palabra ¿Postura la presidencia del partido? Sí Falta todavía para hablar de candidaturas ¿Usted quiere postular? Le agradezco mucho A aquellos que insisten Va a postular A la presidencia de la república Le agradezco mucho A todos aquellos que insisten En mi opinión Esos agradecimientos son una señal Muchísimas gracias Don Alberto Bengolea Gracias a ti por la invitación Muy amable